de alto cero voy para marcané, llego a puesto voy para mallarín. De alto cero voy para marcané, llego a puesto voy para mallarín. De alto cero voy para marcané, llego a puesto voy para mallarín. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la mamita, yo no lo puedo evitar. De alto cero voy para marcané, llego a puesto voy para mallarín. De alto cero voy para marcané, llego a puesto voy para marcané. De alto cero voy para marcané, llego a puesto voy para marcané. De alto cero voy para marcané, llego a puesto voy para marcané. De alto cero voy para marcané. De alto cero voy para marcané. De alto cero voy para marcané. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!